Para todos mis hermanos provincianos, que labran en el campo para buscar el pan de sus hijos. Manejando sus bicicletas a las que adaptaron una pequeña carroza, encontramos a estos tres hermanitos que se dedican a recolectar chatarra con la finalidad de comprar sus útiles escolares y apoyar a su madre que sufre de epilepsia. John Lenin Salazar Sánchez, niño chamba, señaló que cada vez que sale a juntar la chatarra con sus hermanos, logran recaudar 20 soles, el cual le sirve para apoyar a su mamá. ¿Quiénes te ayudan a recaudar? Ellos dos. ¿Son tus hermanos? Sí. ¿Y dónde más o menos encuentras estos fierritos? Allá. ¿Te metes a las zanjas, a las ponetas? Sí. ¿Ah, y personas también adultas te ayudan? Sí. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Para trabajar. ¿Y a qué trabaja? Ayudando a un señor viejito. ¿Le cuida a un viejito? ¿Y a cuáles hermanos son ustedes? Tres. ¿Tres? ¿Y su papá? En picota trabajando. ¿En qué trabaja? Sacar arena en picota. Ah, ya. Sacando arena. Sacando arena. ¿Hace cuánto tiempo dijiste que tú hasta aportar chatarra y cómo es que has construido este... Él ha construido. ¿Él ha construido? Sí. ¿La carroza la han construido ustedes? Sí. ¿Y la han adaptado a la bicicleta? No, yo la amo a la cola en el bosque. Ajá. Ya. ¿Y así dónde me encontraste a la bicicleta rosa? Ahí en mi casa. En mi casa. Y pues pensamos mucho en la cultura. ¿Y qué piensas comprar con eso? Mi supermería. Por eso, claro. ¿Y a dónde estés tú? Miguel Chengo, la miguel. ¿Miguel Chocengo? ¿En la tarde o algo? En la mañana. ¿Y hoy ya nacido? No, hoy ya no hay clases. Hay capacitación, creo, ¿no? Ajá. ¿Y qué turno, qué grado eres? Tercer grado, A. Tercer grado, A. Miguel Chocengo Ramírez. Está por acá, por acá, Bacalera, creo, ¿no? Asimismo, dijo que su sueño es ser policía. Por ello, apoya junto a sus hermanos a los ingresos de la casa. Diez. Diez añitos. Y esta es la manera que tú emprendes para salir adelante, ¿no? Sí. Si tú no le ves obstáculo trabajar. No. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué le dirías a las autoridades de repente si te quieren apoyar? ¿Qué quieres ser de grande? Trabajando. No, ¿qué quieres ser tú de grande? ¿Qué profesión quieres ser? ¿Médico, policía? Policía. ¿Policía quieres ser de dónde? Ese es tu sueño. ¿Y qué tal te va en el colegio? Bien. ¿Todo bien? ¿Eres un niño aplicado? Sí, yo, bien. ¿Y tus hermanitos? ¿Ah? ¿Y tus hermanos? Sí. ¿Eh? ¿Cuántos años tienen? Diez, el cuatro. El cuatro. ¿Sí? Si ustedes juntos, ¿crees? Eh, pues, de esa. Si ustedes tres trabajan juntando los diarios. Sí. ¿Y cada cuánto tiempo van a vender? Un minuto. No, ¿cuánto tiempo van a vender este? O sea, ¿cuánto demora en juntar este? ¿Cuántos días? Un minuto. ¿Un día? ¿Dos días? Dos días. ¿Y dos días juntan todo esto? ¿Y cuántos les pagan por eso? Depende el kilo. Ajá. ¿Y qué estás llevando? ¿Puro fierro o hay también alumina? Botellas, fierro y lata. Por su parte, John Arnold Salazar Sánchez, hermano mayor, manifestó que hace un año se dedican a juntar y vender chatarra. Cualquier ayuda lo pueden ubicar en la cuadra 10 del Girón José Olaya. A juntar botellas, fierros, latas, papel, nada más. ¿Qué hacen con ese dinero? Le doy a mi mamá. ¿En qué trabaja ella? Ella se ama de casa. ¿Ustedes tres siempre salen a juntar los botellas? Sí. ¿Así les han nacido las ganas de juntar estos chatarros? Cuando me viste a un señor juntando. ¿Y dónde estuviste? En el 0, o sea, el 17. ¿En el 0, o sea, el 17? ¿Qué más los ponen? Ajá. ¿Por qué les han hecho estudiar así, señor? No sé. ¿El dinero que juntan también es para que coman todos los días? Ajá. Y para dar a la mamá. ¿Y el fin de una enfermedad? Epilepsia. Epilepsia, sufre de epilepsia. Ajá. ¿Dónde viven ustedes? En la... José Olaya, cuadra 9. Acá arriba. Ajá. ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Han durado con toda esta cantidad? Algo a ver cinco días, diez días. Se depende de la cantidad. Ajá. ¿Qué quieres ser de grado? Policía. 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 Un rato bien temprano para ir con mis hermanos a trabajar.